Música Buenas noches, esta es tu página de Coahuilich Anduy y nos encontramos en El Populoso con el partido Peluquín vs El Titi trigo a trigo están los apoderados, los apoderados de Titi tenemos ahí a la rana contando el billete ahí tenemos a Capi 50 por lado el juez principal lo tenemos a la rana al otro estamos calentando al experimentado grillo arrancamos, arrancamos con el partido Peluquín vs Titi, trigo a trigo los acompañantes de Peluquín es el Capi y el Chino los acompañantes de Titi es Pitu y el experimentado grillo haz hasta el gago apoderado del Titi a la batida Pitu el Capi el Chino pasa Peluquín con dos manos bomba cambio el haz aquí vale dos puntos a la batida el Capi recibe Pitu haz al grillo con una mano pasa Titi de raqueta Peluquín haz al Chino bomba Titi grillo pasa Pitu Capi con una mano Peluquín laza pasa el Chino bomba mala bola cambio marcador bate dos recibe cero juez principal la rana altura de la nave de 2.80 en el populoso 10 de agosto a la batida Pitu recibe Capi haz al Chino Peluquín grillo haz al Pitu pasa el Titi el Capi pasa Peluquín con dos manos recibe el Titi haz al grillo Pitu Capi el Pitu haz al grillo con una mano Titi recibe payaso el Chino le hace servicio Titi pasa el Chino Capi recibe Pitu haz al grillo haz al grillo bomba recibe Capi el Chino el servicio bomba mala bola punto 3 a 0 marcador 3 a 0 a la batida Pitu recibe Capi haz al Chino Peluquín grillo Pitu pasa Titi recibe el Chino Peluquín con dos manos bomba el Titi haz al grillo Titi recibe Capi y pasa se queda la bola y es punto para el Titi marcador 4 a 0 el Chino cortita el Titi requeta alza grillo cortita le deja el Chino Peluquín pasa Capi Pitu con una mano alza grillo el Titi cambio salabatía el Capi recibe Pitu grillo le hace servicio para Titi bomba mala bola punto bate uno recibe cuatro salabatía el Capi Pitu grillo le hace servicio para el Titi le cruzan al palo Peluquín grillo pasa Pitu el Chino Peluquín pasa Capi recibe Pitu alza grillo el Titi le cruza Peluquín con una mano el Chino bomba buena bola punto para Peluquín marcador bate dos recibe cuatro alza grillo al Capi recibe Pitu grillo le hace servicio Titi punto punto para Peluquín bate tres recibe cuatro alabatía el Capi recibe Pitu grillo le hace servicio para el Titi bomba cambio alabatía el Titi recibe el Capi Chino le hace servicio para Peluquín bomba Titi con una mano Pitu alza pasa grillo Chino pasa Peluquín recibe Pitu alabatía el Titi cambio cambio alabatía el Capi recibe Pitu grillo le hace servicio para Titi cortita Peluquín de raqueta el Chino le alza cortita le deja Peluquín Titi grillo pasa de raqueta Capi Peluquín pasa el Chino tiene con una mano grillo le alza Peluquín el Chino le hace servicio bomba grillo Titi Peluquín de raqueta alza el Chino Brian se tira grillo Pitu pasa Titi recibe Brian le hace servicio Chino bomba Titi Pitu pasa grillo recibe Peluquín el Chino bomba Pitu Titi pasa grillo recibe el Capi el Chino le hace servicio para Peluquín bomba mala bola cambio a la batida grillo recibe Peluquín el Chino le hace servicio para el Capi bomba grillo Peluquín el Chino le cruzan al palo cambio sorprende el Capi a la batida el Capi recibe Pitu grillo le hace servicio para el Titi Capi hasta el Chino Peluquín bomba mala bola cambio a la batida Pitu recibe Peluquín hacia el Chino bomba recibe Pitu grillo pasa el Titi Peluquín hacia el Chino bomba Pitu de raqueta Titi el Chino pasa Capi con una mano grillo Pitu pasa el Titi de raqueta Peluquín hacia el Chino Pitu grillo pasa Titi recibe Peluquín Chino le hace servicio para Peluquín bomba el Pitu el Pitu peluquín el Chino pasa Capi pasa el Grillo Pitu pasa el Titi recibe Capi el Chino pasa el Titi Capi el Chino bomba Pitu cambio a la batida el Capi Pitu grillo recibe Capi el Chino recibe Peluquín recibe Peluquín recibe Peluquín el Chino recibe Peluquín le hace servicio para el Capi mala bola cambio Tía Pitu recibe Peluquín el Chino le cruzan el palo y no puede Peluquín se queda la bola en la net y es punto para el Titi marcador 5 a 3 a la batida Pitu recibe Peluquín el Chino Peluquín pasa Grillo de raqueta Capi punto 6 a 3 a la batida Pitu recibe Peluquín el Chino le hace servicio Grillo con la mano Pitu cambio se queda la bola en la net a la batida el Capi recibe Pitu Grillo le hace servicio para Titi cortita Peluquín con la mano hasta el Chino pasa buena bola punto bate 4 recibe 6 a la batida Capi recibe Pitu Grillo le cruza el palo Peluquín con la mano le hace servicio el Chino bomba Titi recibe Grillo pasa Pitu sorprende el Capi iguales a 5 marcador 5-6 5-6 a la batida Capi Pitu recibe alza Grillo le cruza el palo mala bola iguales 6-6 a la batida Capi recibe Pitu alza Grillo el Titi Chino pasa Capi recibe Pitu alza Grillo Titi punto 7-7 para Peluquín 6-6 para el Titi un saludo muy especial para el ingeniero Hamilton Billón a la batida Capi a la batida Capi Titi recibe Grillo le hace servicio recibe Capi el Chino bomba Titi recibe el Chino Grillo Pitu pasa recibe Peluquín alza el Chino bomba Pitu Grillo pasa el Titi recibe Peluquín el Chino Capi Pitu con la mano Grillo va a pasar Pitu Chino pasa Titi sorprende cambio a la batida Pitu Peluquín alza el Chino bomba mala buena bola buena bola dice discusión discusión el juez le da cambio vuelta bola vuelta bola le da el juez a la batida Grillo recibe Capi Chino le hace servicio Peluquín Pitu le alza pasa Titi recibe Capi alza el Chino Peluquín Grillo pasa de raqueta Capi el Chino Peluquín bomba recibe el Titi le hace servicio Grillo Pitu pasa Chino pasa Capi recibe Pitu alza Grillo Titi punto 7 a 7 un saludo muy especial para mi amigo Junior Sarabia en Murcia España fiel seguidor de la página de Cobalich Anduy nos encontramos aquí en el populoso la partida Titi versus Peluquín Capi alza el Chino centro corto Pitu pasa el Titi el Chino alza Capi bomba Titi alza Pitu pasa Grillo recibe Capi alza el Chino centro corto de raqueta Pitu Grillo bomba Peluquín el Chino pasa Capi con dos manos mala bola punto para el Titi marcador bate 8 recibe 7 alabatía Grillo recibe el Capi el Chino del servicio bomba Titi con dos manos Pitu pasa Grillo Peluquín alza el Chino alza no puede Grillo cambio alabatía Capi recibe Pitu Grillo alza bomba cambio alabatía Pitu recibe Peluquín alza el Chino Capi bomba Pitu Grillo pasa iguales 8-8 marcador bate 9 recibe 8 marcador marcador 9-7 pasa el Chino alabatía Pitu el Chino Capi alza Peluquín recibe Pitu alza Grillo el Titi Capi alza el Chino Peluquín Titi Peluquín alza el Chino centro corto Peluquín alza pasa Titi con dos manos recibe Capi el Chino Grillo pasa el Titi Chino pasa Pitu recibe alza Grillo Titi Peluquín de regueta alza el Chino bomba Pitu alza el Chino Titi Peluquín alza el Chino Capi cortita leja Grillo se tira cambio alabatía Capi Pitu recibe alza el Chino Grillo Titi le cruza Peluquín se tira y no puede cambio alabatía Pitu recibe Peluquín alza el Chino Capi Pitu recibe alza Grillo el Titi bomba Peluquín alza el Chino Capi derraqueta Pitu Titi pasa Grillo recibe Chino pasa Peluquín derraqueta el Titi Grillo Capi con una mano el Chino alza Peluquín Grillo pasa recibe Peluquín el Chino con dos manos Capi pasa Grillo recibe el Capi alza el Chino Peluquín Grillo con una mano Titi pasa mala bola cambio alabatía Capi recibe Pitu Grillo alza Titi recibe Capi el Chino alza Peluquín Pitu pasa Titi recibe Capi el Chino se tira Grillo Pitu pasa recibe el Chino Capi Grillo pasa recibe Peluquín el Chino alza el servicio Capi con dos manos Titi Grillo pasa Peluquín el Chino alza cortita pasa el Titi Peluquín pasa el Capi recibe Pitu Grillo Titi le cruza buena bola cambio alabatía Pitu recibe Capi el Chino bomba de raqueta Pitu Grillo alza pasa el Titi Peluquín el Chino alza Capi se tira Grillo pasa Pitu mala bola cambio alabatía el Capi Pitu al servillo bomba Capi con una mano pasa Peluquín Titi el Capi alza el Chino Grillo pasa el Chino alza Capi pasa con una mano Pitu pasa Titi recibe Peluquín el Chino alza el servicio para el Capi cortita Titi con una mano Grillo pasa Peluquín alza el Chino bomba recibe Pitu Grillo Titi cambio alabatía Pitu Capi alza el Chino Pampa recibe Pitu Grillo Titi mala bola cambio alabatía Capi recibe Pitu Grillo alza pasa Chino pasa Peluquín Titi Peluquín el Chino alza de cabeza punto 8-9 alabatía el Capi Pitu alza el Grillo Titi le deja cortita Peluquín alza el Chino Pitu con una mano pasa Grillo Peluquín alza el Chino Capi iguales 9-9 saludo para mi amigo Víctor Bernabé más conocido como Chave alabatía Capi Pitu Grillo recibe el Peluquín alza el Chino Capi Grillo con una mano alza Pitu pasa el Titi recibe el Chino Capi pasa Peluquín con dos manos recibe el Titi Grillo Pitu Peluquín pasa Grillo alza Pitu pasa Titi Peluquín con una mano Grillo pasa el Titi recibe el Capi el Chino Pitu con una mano Grillo pasa Titi Chino pasa Peluquín Grillo pasa Chino cambio alabatía Grillo Capi alza Chino Peluquín le cruza Grillo pasa Titi gana el primer 15 gana el primer 15 Titi arrancamos arrancamos con el segundo 15 Pitu recibe alza Grillo Chino Peluquín pasa Titi el Chino el Capi pasa mala bola cambio alabatía Pitu recibe el Capi el Chino Peluquín Grillo pasa Peluquín alza Capi pasa el Chino de raqueta al Titi alza Grillo bomba mala bola alabatía el Capi Pitu alza Grillo Titi Chino Capi pasa Titi pasa Grillo recibe el Peluquín alza el Chino bomba punto punto 1-0 arriba Peluquín alabatía Capi recibe Pitu Grillo el servicio para Titi cortita el Chino pasa Peluquín recibe el Titi Brillo el Titi con una mano bomba cambio alabatía Titi Capi alza el Chino iguales 1-1 alabatía Titi el Capi el Chino alza cambio alabatía al Capi Pitu recibe Grillo alza el Titi le cruza de raqueta Peluquín alza el Chino Pitu pasa Titi recibe Peluquín alza el Chino Pitu Grillo pasa el Chino Peluquín con una mano pasa Grillo Peluquín alza el Capi pasa el Chino de raqueta Pitu alza Grillo el Titi bomba Peluquín alza el Capi pasa el Chino mala bola cambio alabatía Titi mala bola cambio alabatía el Capi recibe Pitu Rillo el Laza Titi cortita Peluquín alza el Chino Pitu alza Grillo el Titi bomba mala bola punto pate 2 recibe 1 alabatía el Capi Pitu alza Grillo el Titi coja una mano al Capi alza el Chino Grillo pasa recibe Peluquín alza el Chino Grillo con una mano Pitu pasa el Titi recibe Capi alza el Chino Grillo con una mano Pitu alza el Titi bomba Peluquín alza el Chino con una mano Pitu Rillo pasa con una mano Titi el Chino el Capi le alza Grillo Pitu pasa el Titi Capi alza Grillo bomba Peluquín Capi la raqueta pasa el Chino Pitu alza Grillo Titi le cruza buena bola cambio alza el Pitu Peluquín el Chino Pitu Grillo alza pasa Titi recibe Peluquín alza el Chino mala bola iguales dos a dos tenemos ahí el experimentado Grillo Titi Pitu Peluquín pasa Pitu de raqueta pasa Titi recibe Capi hasta el Chino cortita se tira Grillo cambio alza el Titi recibe Pitu Grillo alza Titi le cruza el Chino pasa Capi punto tres a dos arriba Peluquín alza el Capi recibe Pitu Grillo alza el Titi le cruza punto cuatro a dos alza el Capi Pitu alza Grillo el Titi Chino pasa punto cinco dos arriba Peluquín alza el Capi recibe Pitu Grillo alza el servicio para Titi Peluquín Capi pasa con un más Grillo alza Pitu Titi a los Día Grillo Capi alza el Chino Peluquín alza el Chino Peluquín pasa Grillo alza el Chino Peluquín pasa con un mano Titi Grillo Bomba Peluquín alza el Chino el Capi pasa Grillo recibe Peluquín pasa Capi Titi Titi Capi alza el Chino pasa Titi pasa Grillo Peluquín alza Capi pasa el Chino Titi pasa recibe Capi alza el Chino recibe Pitu alza Grillo Bomba punto tres a cinco a los Día Pitu Peluquín alza el Chino Titi Grillo pasa Titi el Capi alza el Chino cortita Grillo Pitu el Capi alza el Chino Bomba recibe Pitu Titi pasa Grillo el Chino le pasa Pitu con una mano Grillo pasa el Titi Peluquín alza el Chino Pitu Grillo pasa Pitu el Chino Peluquín de raqueta Pitu Grillo pasa el Titi recibe Peluquín alza el Chino Pitu cambio alza el Capi recibe el Pitu alza Grillo el Titi Capi pasa recibe Titi alza Grillo el Titi le cruza Peluquín con una mano el Chino pasa de raqueta Pitu pasa Pitu Peluquín el Chino alza Capi Titi pasa Grillo Capi Peluquín Peluquín pasa el Chino recibe Titi alza Grillo Pitu con una mano el Chino alza Capi recibe Pitu alza Grillo Titi cortita el Chino pasa Peluquín Grillo el pasa cambio alza Grillo recibe Capi alza el Chino centro corto Chino alza Capi pasa Peluquín Grillo Pitu el Chino alza Capi Peluquín recibe Titi alza Grillo el Titi el Capi alza el Chino Titi Grillo pasa Peluquín el Chino pasa el Titi con una mano Pitu Grillo pasa el Titi recibe Capi alza Chino cambio alza Grillo alza Capi recibe Pitu alza Grillo Titi punto parte 6 recibe 3 alza Grillo alza Capi recibe Pitu alza Grillo el Titi bomba Capi alza Chino Peluquín bomba de raqueta Pitu Titi pasa Grillo el Chino pasa Peluquín recibe Pitu alza Grillo Capi pasa el Titi alza Pitu pasa Grillo el Chino alza Capi pasa con una mano Peluquín de raqueta Titi Grillo pasa Titi Peluquín alza Chino Titi Pitu pasa Grillo el Chino pasa Peluquín Pitu alza Grillo Titi recibe Peluquín alza Chino centro corto pasa Titi con una mano Peluquín pasa Chino de raqueta Pitu pasa Titi cambio alza Titi peluquín el Chino recibe Pitu alza Grillo Titi bomba el Chino Capi recibe Pitu alza Grillo Titi Peluquín alza Chino pasa Grillo recibe Peluquín alza Capi recibe Pitu alza Grillo Titi Capi alza Chino Peluquín recibe Pitu alza Grillo el Titi bomba buena bola punto para el Titi bate cuatro recibe seis la batida Pitu Peluquín alza Grillo Chino Pitu Titi pasa Grillo recibe Peluquín alza Chino Pitu con dos manos alza Grillo pasa Titi Peluquín recibe alza Chino el Capi con dos manos Titi Pitu cambio alza Capi Pitu recibe Brillo el servicio para el Titi bomba recibe Capi alza Chino Peluquín pasa Titi recibe Peluquín el Capi Titi alza Grillo el Chino alza Capi Peluquín Peluquín Pitu con dos manos el Grillo alza Titi punto cinco seis cinco seis se pone la partida no te olvides de suscribirte a mi canal Ecuador y Chanduy algo tenemos a Grillo más bueno que a alza Grillo alza Grillo Capi alza Chino bomba recibe Pitu alza Grillo se cruza iguales seis a seis seis a seis se pone la partida cinco a seis cinco a seis se pone la partida Peluquín pasa Titi alza Grillo Titi con dos manos de raqueta Capi alza Chino Peluquín con dos manos Titi no puede Pitu cambio cambio para Peluquín alza Grillo Titi cambio alza Grillo alza Grillo el Capi recibe alza Chino Peluquín le cruza Pitu cambio marcador bate seis recibe cinco alza Grillo alza Grillo Pitu Grillo Titi Bomba recibe el Capi alza Chino Peluquín centro corto de raqueta Pitu Grillo pasa Pitu el Capi alza Peluquín pasa Chino recibe Pitu alza Grillo el Titi el Chino pasa Peluquín Titi punto siete cinco marcador bate siete recibe cinco alza Grillo Pitu alza Grillo Bomba Peluquín alza Chino el Capi Titi pasa Grillo el Chino pasa Peluquín con una mano Pitu Grillo pasa el Titi recibe Peluquín alza Chino Pitu Grillo pasa el Titi recibe el Capi alza Chino Peluquín Bomba Titi el Pitu pasa Grillo recibe el Chino el Capi pasa con una mano Peluquín recibe Titi Grillo le servicio para el Titi recibe Capi alza Chino Peluquín peluquín en la cruza se tira Grillo Capi alza Chino recibe Titi Grillo pasa recibe Peluquín alza Chino Capi punto ocho cinco alza Chino al Capi Pitu alza Grillo Titi Chino pasa Peluquín el Capi recibe Titi alza Grillo el Titi le deja cortita Peluquín pasa Pitu alza Grillo el Titi el Capi alza Chino Peluquín Titi alza Pitu pasa Grillo el Chino pasa Titi se tira punto nueve a cinco nueve a cinco se pone la partida alabatea Capi Grillo pasa recibe Peluquín alza Chino gana segundo quince gana segundo quince Peluquín aquí en el populoso diez de agosto se va el tercero se va el tercero dice juez principal la rana minuto técnico minuto técnico al mago uso mago buzo del real vamos con el tercer quince Pitu recibe alza Grillo Titi bomba Peluquín alza Chino Capi recibe el Titi Grillo Capi recibe alza Chino le cruza Titi Grillo pasa Pitu el Chino pasa Peluquín alza Chino Capi Pitu alza Grillo Titi pasa Peluquín Grillo pasa Pitu Chino pasa Peluquín Pitu alza Grillo pasa Titi el Chino con una mano el Capi pasa Peluquín Titi alza Grillo recibe el Chino el Titi Capi pasa recibe Pitu alza Grillo Capi pasa el Chino Pitu con una mano punto 1 a 0 1 a 0 arriba Peluquín estamos en el tercer quince alza Grillo el Capi recibe Pitu alza Grillo con una mano Titi Capi alza Chino mala bola cambio alza Grillo Capi alza Chino Peluquín la deja cortita Titi cambio no puede pasar la bola el Titi y es cambio para Peluquín alza Grillo alza Grillo alza Grillo Titi mala bola punto 2 a 0 arriba Peluquín alza Grillo Pitu recibe alza Grillo pasa Chino Grillo Pitu alza recibe Peluquín alza Chino punto 3 a 0 arriba Peluquín ahora tenemos a Uli apoderado de Peluquín a la batida Capi recibe Pitu alza Grillo le cruza Chino pasa Capi recibe Pitu alza Grillo el Titi el Chino pasa Capi recibe Titi Grillo el alza Titi punto 4 a 0 4 a 0 se pone en la partida estamos en el tercer 15 calamatía Capi recibe Pitu alza Grillo Titi con dos manos recibe Capi alza Chino Peluquín Grillo con dos manos alza Pitu pasa Titi recibe Capi alza Chino Peluquín bomba recibe Pitu Titi Grillo pasa no puede punto 5 a 0 ahora alza Capi Pitu alza Grillo Titi el Chino alza Capi pasa con dos manos Peluquín recibe el Titi Grillo Pitu alza Chino Capi pasa Peluquín recibe el Pitu alza Grillo Titi Capi alza Chino Pitu con dos manos Grillo pasa Pitu el Chino alza pasa Peluquín con dos manos de raqueta alza el Titi Grillo Chino pasa Peluquín Pitu pasa Titi mala bola cambio la desperdicia el balón es cambio para el Titi alza Chino de raqueta Pitu alza Grillo Titi el Chino con dos manos pasa Capi punto marcador bate uno recibe cinco alza Grillo Pitu recibe Peluquín el Chino Pitu alza Grillo Titi Chino con dos manos pasa Peluquín de raqueta Pitu alza Grillo Titi recibe Peluquín alza Chino el Capi con dos manos Pitu Grillo pasa recibe Peluquín alza el Chino centro corto Grillo pasa Pitu el Chino pasa Peluquín con dos manos no puede Pitu cambio cambio para Peluquín alza Grillo el Capi recibe Pitu Grillo alza Grillo para Titi cortina leja Peluquín pasa el Chino Grillo alza Pitu pasa el Titi Chino alza Peluquín con dos manos Titi alza Grillo Pitu pasa recibe Peluquín Chino el Titi Grillo pasa Pitu el Chino recibe alza Capi pasa Peluquín Grillo con dos manos alza Pitu pasa el Titi recibe Peluquín alza el Chino el Capi leja cortita Titi Grillo pasa recibe Peluquín pasa el Chino Pitu alza Grillo Titi recibe Peluquín alza el Chino el Capi con dos manos Titi el Capi el Chino Pitu pasa recibe Peluquín alza el Chino bomba recibe Pitu alza Grillo Titi le cruza Peluquín el Chino pasa pasa Grillo recibe Capi alza el Chino le cruza Grillo pasa Pitu recibe Peluquín Titi alza Grillo pasa Capi con una mano Pitu Titi pasa Grillo el Chino le pasa recibe el Pitu Titi con una mano Capi el Chino Titi Grillo Pitu con una mano Capi alza el Chino Pitu Grillo no puede Pitu punto 6-1 marcador alza el Capi Pitu alza Grillo Titi le cruza Peluquín pasa mala bola cambio alza el Chino Peluquín Grillo con una mano Pitu pasa recibe Peluquín alza el Chino le cruza Peluquín Titi alza Pitu pasa Grillo el Chino le alza pasa Peluquín bomba bomba Grillo Grillo Titi pasa Capi alza el Chino bomba cambio alza el Chino alza el Chino Pitu alza Grillo Titi le cruza Peluquín de raqueta alza el Chino cortita Grillo pasa Pitu mala bola punto 7-1 7-1 se pone la partida arriba Peluquín con la partida el Capi recibe Pitu alza Grillo el Titi cortita pasa Chino Grillo pasa Pitu Peluquín el Chino le hace el Rillo Capi alza Grillo Grillo Pitu pasa Titi el Capi alza Chino Pitu alza Grillo Titi recibe Peluquín el Chino alza el Capi pasa Grillo Capi Peluquín pasa el Chino de raqueta Pitu alza Grillo Titi Chino pasa Pitu alza Grillo Titi cortita Chino pasa Peluquín el Titi pasa Capi alza el Chino punto 8-1 8-1 se pone a partida arriba Peluquín alza Grillo alza Grillo Titi bomba recibe Capi alza Chino Peluquín bomba buena bola 9-1 alza Grillo recibe Pitu alza Grillo el Titi recibe Capi alza Chino centro corto Pitu pasa el Chino pasa Capi Pitu alza Grillo el Titi cortita Peluquín pasa el Chino Peluquín Capi pasa el Chino Grillo Titi el Chino pasa Peluquín Grillo Pitu pasa el Titi recibe Capi recibe Capi recibe Capi Chino Grillo pasa Peluquín Capi pasa el Chino el Titi Grillo con una mano Capi pasa el Chino pasa con una mano Peluquín recibe el Titi Grillo el Titi de Raqueta Capi pasa el Chino Titi Grillo gana la partida gana la partida Peluquín no te olvides de seguridad de mi canal ahí está Peluquín plata muerta plata muerta plata muerta ahí está recibiendo la plata el Capi el Populoso el 10 de agosto ahí está el Capi la rana la rana la rana